Hola, Shorty. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy sentado viendo el partido y chupando un cigarrito. ¿Estás solito? ¡Pasa! ¡Huasa! ¿Cómo? ¿Quién es ese? Te acoco el teléfono. ¡Huasa! ¡Huasa! ¡Eh, Guki! ¡Descuelga el teléfono! ¿Hola? ¡Huasa! 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 ¿Qué haces, tronco? Nada. Estoy descansando y voy matando. Duro, duro. ¡Suena! ¡Huasa! Gracias.